No, yo le pegaba muy mal, sí, por ahí una vez fui a cabecear y pasó cerca, pero nunca tuve esa alegría. La verdad me pone contento con él, porque hacer un gol de esa manera es parecido al que hizo el Mono Burgo en la cancha de Vélez. Me hace acordar y es una alegría enorme para él y más ganar el partido con ese gol, es sumamente contento. No, falta, falta. Siempre hay detalles muy que recién, hay porcentaje para mejorar. Tengo que analizar el partido. Sí me gustó que ante un equipo que viene mucho tiempo jugando junto, que fue semifinalista del turno pasado, sí sufrimos muy poco, estuvimos firmes, sobrios en los balones parados, eso es para rescatar. Y después lo que dije recién, mejorar con la pelota y es difícil establecer el porcentaje, pero siempre hay un porcentaje.